Joel Elizalde, Joel Elizalde bienvenido al programa que reventó Muchas gracias Sergio, gracias Mil disculpas, no andamos Ya nos agarraste casi a lo último, nos agarraste bien, bien de plano No bofeados, no cansados, sino que venimos con una Una leve infección de garganta y pues Hubiéramos querido dar lo que siempre brindamos De todo, muchísimas gracias Gracias a todo el público, a todo el auditorio de este super programa Siempre me has apoyado, siempre has andado conmigo en un lado, en otro Gracias por venir y gracias a todo este auditorio que siempre apoya la música grupera Y por la música de su servidor, Joel Elizalde Es que el programa que reventó en todo el tiempo acude Donde están las estrellas y las estrellas importantes Sobre todo que están sobresaliendo en este medio tan difícil En este medio artístico Por eso que reventón está presente y aprovechando de nuestra amistad hacia ti Vamos a empezar primeramente, como nace Joel Elizalde Para la gente que reventón que se entere por ahí Joel Elizalde nace por allá aproximadamente como unos Bueno, profesionalmente como unos 12 años, 13 Tiempo atrás ya andaba yo con mucha gente que nos mira Mucha gente joven, a lo mejor no sabe Anduve yo con mi padre, Lalo Gallo Elizalde Que me puede descansar, mi viejo Anduve con él desde los 6, 7 años Anduve trabajando, vendiendo discos Acompañándole en un baile, en otro baile Desde que eran los dos gallos Hizo Lalo Gallo ya de solista Y de ahí en adelante empecé profesionalmente Tengo 12 años grabando discos Dedicándome de lleno ya lo que es a la música Con 12 discos también a la venta Y ya viene por ahí el treciado ya para el nuevo sello de Fonovisa Con el sello de Fonovisa ¿Compones tú para tu material discográfico, Joel? No, no compongo, no tengo el ingenio para componer Sí quisiera, muchas veces trato de componer Pero yo creo que si no se me da, ni para qué buscarle Para eso hay muchos compositores muy buenos Y yo les agradezco que me dan material Y pura cajeta en cuanto a canciones, corridos Y es lo que estamos grabando de nuevos compositores Que están saliendo y pues de esta noche que estuvimos Aquí en este salón, como es la gran fiesta Gracias a Marco, a toda su familia que nos invitaron A todo este auditorio que vino a apoyarnos esta noche Joel Elizalde siempre está agradecido con el público Te digo de nueva cuenta, yo repito Trataba de salir como siempre vengo al 100% Desgraciadamente no es cosa mía Pero gracias a todo este público que vino Y al que piensa venir después que venga Por aquí los esperamos Oye Joel, disculpa ¿Tienes algún plan ya de realizar por ahí Alguna propuesta para realizar cine? No, no, no cine De hecho, aparte no De que no he tenido la propuesta Tuve por ahí una ya hace como unos 3 años Mas no la acepté Porque para empezar Aquí en el área Lo que es el Valle de Mexicali Mucha gente puede preguntar ¿Quién es Joel Elizalde? Y mucha gente no sabe En realidad Joel Elizalde lo que quiere es lograrse Primero como cantante Lo que es lo mío No soy actor No digo que no Hacer películas Pero la verdad no me llama la atención Quisiera primero Conocerme como Joel Elizalde Cantante Con mis éxitos Y ya después Dios dirá Si salen películas Hacer algún video Eso lo vamos a hacer Porque eso ya viene del mismo disco Eso depende Un éxito Pero para hacer películas No, la verdad no Yo creo que no me atrae mucho Si me llega una propuesta La haría Pero primero pienso ser un hombre Como Joel Elizalde Lo que es el cantante El artista Intérprete de canciones Bueno pues que bueno Que piensas así ¿Quiere decir que hasta donde Ha viajado tu música Joel? Pues yo creo que es todo lo Bueno mi música En parte de México Parte de Estados Unidos Lo que es la música de banda Pues ya se conoce por muchos lados Varios países Pero lo que es la música De Joel Elizalde Yo creo que es la Lo que siempre aspiramos Todos los cantantes Todos los grupos Agarrar una compañía Ya más conocida Una compañía transnacional Que te apoye fuertemente Lo que antes no tenías No, no por lo menos Preciar a las compañías chicas Pero yo creo que Ellas abarcan El espacio que pueden Si no pueden más Pues ni tú sobresal La compañía Pues ahí está No pasa esa rayita Y uno busca Una compañía más grande Que ya amplíe Lo que es el círculo De tu música De tu repertorio Y yo creo que aquí Ya con el apoyo De Fonovisa Primero Dios Vamos a Abarcar nuevos espacios A cubrir Mexicali ya me conoce Me conoce algo de gente Más no lo que yo quisiera Entonces esa es la intención Ya que me promuevan En nivel radio En nivel televisión En nivel prensa Pues también hay que colaborar Lo que es el artista Hay que ayudarles Y yo pienso Y yo pienso que vamos a hacer Algo bien Para el 2000 Espero Un cambio muy radical En Joel Elizalde Oye Joel ¿Qué opinas tú De la piratería musical? Joel A ver Dándonos tu punto de vista Hay artistas Que en ocasiones Se hacen famosos Gracias a la piratería Pero la piratería Todos sabemos Que no es cosa buena Que no es de agrado ¿Tú qué opinas de ello? Pues yo Bueno Desde el momento De que uno menciona La piratería Pues no es bueno Tanto para el compositor Como para el artista Para la compañía Que detrás de todo eso Pues también hay mucha gente Que elabora En un cassette En un disco En un video Yo pienso Que la piratería No es buena Pero estoy también De acuerdo No con los que lo hacen Con los que lo compran Yo también le doy la razón Porque nosotros Somos gente de pueblo Somos gente Que lo que es El pueblo popular Que le llaman Que son los que compran El material de uno La música bravía Música de banda Lo que es gente De parranda Que compra Entonces sobre esa gente Viene mucho Lo que es jornalero Obrero Maquiladores Que muchos están A lo que es al diario Entonces un disco Si te cuesta 80 90 pesos 100 Yo estoy consciente Que ellos no lo pueden comprar Entonces un cassette Si te cuesta 40 pesos Y uno que está Al salario mínimo Que son 30 O no se ve todo saber Que cambia por varios estados Yo le doy la razón Que compren un cassette pirata Porque quieren oír música Quieren divertirse Nos perjudica Desde el momento Que lo que son regalías Para ti Regalías para el compositor Pero si quieren divertirse Y no pueden comprar más Pues que bueno Que cuando menos Puedan comprar un cassette pirata Y nos escuchen A mí por donde me toquen Para mí es bueno Que me carguen tocando Si sea pirata O bueno Aunque les sugiero El original es mejor El original es mejor El original es mejor